Hola amiguitos, buenos días. Acá estamos, nos vamos de viaje hacia el Corcovado para disfrutar nuestras vacaciones, pero antes, mándale intro. Estamos en un nuevo video para el canal, nos vamos a Córdoba de vacaciones, pero tuvimos que hacer un parate en Funes, nos tuvimos que desviar, nos tuvimos que desviar en Funes porque, Funes Udarte, Funes Mori, bueno, y estamos yendo de vacaciones hacia Córdoba un año más, Córdoba 2020, hacia el Corcovado, a pasar 15 días en ese lugar tan lindo, así que bueno, acá está el auto, cargado hasta las manos como siempre, y este año vinimos con una coneja, para variar, así que bueno, aquí estamos, mucho calor, día sábado 25 de enero del 2020. ¿Dónde yo la fecha? ¿Qué es el horario? Son 10 y 12 horas. 10 y cuarto. Hola querida, ¿cómo andaba? Corazón de melón. ¿A dónde vamos? Acuerdo. Acuerdo. Vamos a seguir viaje, ahora me toca manejar a mí. Así que bueno. Vas a manejar menos, querido, porque yo manejé mucho. Y si también nos desviamos porque te pasaste de la estación de servicio. Vamos a llegar más tarde porque te desvío. Adiós. Con ella no mirá. Acá estamos con Duki, las mujeres fueron al baño, estamos en la YPF de General Roca. Con papá y con mi peluche. Así es, hace muchísimo calor y esta parada fue también improvista porque tenían sed, tenían hambre y ya son las 12 y 20 del mediodía. Bueno, estamos en la YPF que está en el medio de la autopista. Ya entramos a Córdoba. Sí, ya entramos a Córdoba por suerte. Nuestro próximo destino es Honcativo. Y, ¿más frescas? Sí, nos mojamos la cabeza. Buenas tardes, amiguitos. Hola. Quiero llegar. Soy Mickey Mouse. Son las 15 y 23. No me hacen bajar. Estoy todo rojo, chicos. Son las 15 y 23 y estamos en Villa Azcazubi. Falta. El año pasado bajamos y fuimos a todos los... Pero hace mucho calor. Los monumentos que hay ahí. Pero ahora hace muchísimo calor. Pero hace muchísimo calor y no llegamos más porque paramos 777 veces contadas. Bueno, quiero llegar. Ya hace como 9 horas que estamos acá arriba. Sí, 9 horas, mirá, justo. Bueno, hasta Azcazubi. Así que veremos a la vuelta si tenemos ganas de parar. Se me va a vos, Lucas. ¿Estás bien, Lucas? Muchísimo calor. Debe hacer 75 grados a la sombra. Bueno, el GPS nos dice que llegamos a las 16 y 39 y falta 1 hora y cuarto. La coneja todavía sigue viva. Por ahora. Por ahora. Bueno, ¿arranco? Bueno, allá vamos. Cuarto de calor. Villas Kazubi. Nuestra intención era bajar. Pero bueno, lo miraremos desde afuera. Mariela es tan graciosa. Y me está haciendo caminar por esa toma que acabo de hacer. Bueno. Río Tercero. Una paz terrible. Pero mucho calor. Bueno, nos queda una hora de viaje. Hacia el Corcovado. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Abri la birra Córdoba, dale Abriste la primer Córdoba, dale Te doy el honor De que se abra la primer Córdoba No se ve nada Te sirvo? Si Quiero saborear la primer chupada de Córdoba Cerveza A ver, a ver, a ver Que rico Bueno chicos, buen provecho Chau Hasta mañana, hasta mañana, adiós Buenas noches Si Estas son las caras de Destroys No, la tuya, habla por vos La tuya también Y ahora que queres corazón Bueno Ahí voy, me voy, chau Que hora es en este reloj, en este celular, no se entiende Por que le pones este reloj, pendorcha 11-25, les comento Abril, ya se torro Segunda posición sigue Kiara Porque esta bostezando Y Luca que esta con la tabla Hay un calor acá adentro No se cuanta temperatura debe ser Yo estoy todo transpirado Y el único ventilador que hay ¿Quién no tiene esto? Los nenes Así que me parece que nos vamos a ir afuera del patio No vamos a ir afuera Bueno, yo me iría un poco afuera Mientras los nenes están acostados Porque me esta transpirando La gota por la espalda Va bajando por la espalda Hay dos platos para lavar Va bajando por la espalda Y entra por la canaleta Mañana será, otro día será Nos levantamos a las 5 chicos Tengan consideración A las 5 No, yo me desperté antes 4 y media porque me dolió el cuello A mi me dolió el cuello 4 y media Mañana será otro día ¡Chao! ¿Por qué haces eso así? Porque soy un boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.